Bien, buenos días. Una cosa es cierta lo que decía el señor Kaiser antes, es decir, que la lucha es en el terreno de la cultura, porque las ideas son fundamentales y la ficción, la literatura, es un elemento central a la hora de crear un mundo imaginario, un mundo futuro, un mundo donde se puedan ensayar, aunque sea de forma ficticia, nuevos mundos, nuevas teorías, nuevas formas de sociedad. Entonces, es importante esta lucha cultural y me gusta esta jornada de hoy porque está pensada para el ámbito de la literatura. Normalmente los austriacos siempre se nos acusan de que siempre estamos hablando de economía o de cosas así y no tocamos el tema de la cultura o no somos capaces de difundir estas cosas y creo que la jornada de hoy puede ser interesante a este respecto. Los libertarios no tenemos un canon libertario, sí que hay un canon conservador. Si ven la obra de Russell Kirk, por ejemplo, La mentalidad conservadora, ahí se ve un canon conservador de libros así clásicos, de gente así de derechas, de Walter Scott, de Fenimore Cooper, de gente así muy de derecha, muy elevada, que defendía así los viejos tradiciones, los viejos valores, las cosas de antes, las cosas antiguas. Entonces, ahí vemos que hay un canon, que el conservador tiene su canon. Nosotros no tenemos un canon parecido, no tenemos una serie de libros o de autores que todos reconozcamos como propios y unos libros que leer, unas cosas en las cuales educar a los libertarios más jóvenes o a los chicos, o de familiarizar con estas cosas. Por lo menos no está elaborado, no recuerdo estos libros. Sí que es cierto que buena parte de los austriacos, los libertarios, o buena parte de ellos, han escrito sobre literatura. Promises escribe en la mentalidad anticapitalista, dedica buena parte o un par de capítulos a estudiar la literatura. Él es muy crítico, por ejemplo, con la novela negra, con la novela negra noamericana. Estaba pensando en Chandler, estaba pensando en Hammett, estaría pensando en Charter Jimmes, estaría pensando en James M. Kain, que eran todos autores comunistas. Entonces, lo que le critico es que, por ejemplo, engloba toda la novela negra en el ámbito de la izquierda o del socialismo. Y es cierto, la novela negra fue un agente en su momento de atacar, corroer a los ricos, a la gente que tenía dinero, pintarlos como gente corrupta, eyecta, y atacar. En cambio, el proletario, el pobre, siempre era el bueno. Pero creo que equivocan con la literatura de ficción, porque buena parte de la literatura negra es de derechas. Borges, por ejemplo. Borges escribió, como sabe el profesor Kraussi, o como un libro reciente, Adrami Ruiz, escribe sobre estos temas, Borges era un señor filosóficamente anarco-conservador o anarco-capitalista, pero era una persona anarquista-conservadora. Pues escribe novelas negras, escribe con Bío Casales los seis cuentos Isidoro Parodi, que era un detective ciego que había allí. Porque Borges estaría frustrado, supongo, también, además, porque su novia, Estela Cantos, se fue con un poeta gallego comunista. Supongo que aún le haría más atacar a estas ideas. Se llama Lorenzo Varela, que fue el premio de las letras gallegas hace dos años. Pero bueno, por ejemplo, Mick Spilani, que es un autor de novela negra, era un autor muy de derechas. Lo que pasa es que era así muy de Reagan, era así muy de otras cosas. Agatha Christie, por ejemplo, buena escritora de derechas, parcheista, defendía así a la Inglaterra británica tradicional, porque hay una diferencia entre la novela negra americana y la novela negra inglesa. Una es más conservadora, los rojos redmails de Philpott, por ejemplo. Mises se centra mucho en la lucha cultural. Por lo menos le das importancia a esto, es decir, cómo nosotros perdimos el mundo de la cultura, cómo perdimos el mundo del cine y cómo perdimos el mundo de la literatura. Entonces, Mises reclama eso, entonces ataca allí a los intelectuales también con saña y con furia, y los critica. Por ejemplo, Rothbard escribió obras de teatro. Rothbard era crítico de cine, aparte de muchas otras cosas, escribía y le gustaba hacer críticas de cine y críticas literarias. Tiene críticas literarias muy buenas. Incluso escribió teatro. Mozart es un rojo, criticando a Ayn Rand. Es uno de esos obras de teatro, no tuvo mucha difusión, pero le gustaba también el mundo de la cultura y de ese tipo de cosas. Pero sobre todo, el principal escritor de esto es Henry Hadley. Henry Hadley, poca gente sabe, porque aquí no está muy difundido, y ahora va a ser reeditada de nuevo, pero Henry Hadley escribió una novela, El gran experimento, que ahora se llama El tiempo vuelve atrás, en la edición nueva, que es el título original británico. Es una novela sobre el socialismo. Entonces, no existe una sociedad, es todo comunista. Entonces, se plantean todos los problemas del cálculo económico, se plantean todos los problemas de precios, y el protagonista poco a poco va descubriendo cómo se elaboraron los precios y cómo se van saliendo ese tipo de cosas, y los problemas teóricos y reales del socialismo se van descubriendo en esa novela. Es una novela gorda, pero muy interesante, creo que va a ser reeditada. Pero además, Hadley no solo escribe novelas. Es que Hadley escribe crítica literaria. Hadley fue un gran crítico literario. Fue, creo que, el crítico literario de De Nash, un periódico cultural, él era periodista, un periódico cultural norteamericano de gran prestigio. Fue crítico cultural de muchos tiempos, y tiene publicado un libro sobre la nueva crítica. O sea, que la idea de que nuestra escuela no se preocupa de estas cosas, no es correcta. Siempre se ha preocupado por la difusión de la cultura y por la batalla cultural. Por ejemplo, también después, ya sin entrar ya en los austriacos, por ejemplo, Ayn Rand, Ayn Rand se discute si es austriaco o no es austriaca, tiene temas austriacos. Ella fue a la luna de mises en el seminario en la Universidad de Nueva York, en su seminario. Pero es la novelista, digamos, libertaria por excelencia. Porque la novelista que no solo domina los recursos de la ficción, sino que sus temas son claramente capitalistas. Mi favorita de ellas es el manantial, más que Atlas. Hay que decirle que le gusta más Atlas, a mí me gusta más el manantial. Aunque, en un libro reciente, el profesor Cotarello, un libro que se llama Literatura y Política, que es un libro que analiza la obra y el pensamiento de Ayn Rand, critica a Ayn Rand, precisamente porque al final, dice que sin consecuencia consigo misma, porque Howard Rock al final derrumba o dinamita su propia obra y dice que la obra no era suya. Es decir, no tenía derecho a destruir una obra que no era suya. Entonces, empieza ahí con un debate sobre si era verdaderamente pura en su liberalismo Ayn Rand o no. Después, por ejemplo, también David Friedman, que dentro de los libertarios son capitalistas clásicos, toca mucho el tema. Por ejemplo, en La maquinaria de la libertad, David Friedman le da mucha importancia a la literatura. Al final, en su capítulo final, en la bibliografía, estudia varios de los libros que a él más le llamará la atención. Se centra sobre todo en la ciencia ficción. Y yo quiero hablar de ciencia ficción porque quiero hablar de más cosas. Te digo que el primer punto es que los austriacos siempre le dieron mucha importancia a la cultura. Y es una cosa que no se debe olvidar. Tenemos que también batallar en esos ámbitos y probablemente la batalla en esos ámbitos puede ser incluso más eficaz que en otros ámbitos. Por lo menos eso tenerlo en claro y a la gente de letras, a la gente que le gustan este tipo de cosas, o gente que estudia economía, ingeniería, eso sí, pero que le gustan las letras, que lo tenga siempre muy claro. La gente no se convence solo por racionalidad, no se convence solo porque le explique los argumentos y le explique las cosas. Tiene que llegar también a emocionar, lo tiene que llegar a implicar, lo tiene que vivirlo él también como una lucha. Eso es muy importante. Después también dentro de la escuela austriaca hay crítica. Hay autores, hay una pequeña rama de autores que se dedican a la crítica literaria desde un punto de vista austriaca. El principal es Paul Cantor o Darío Fernández Morera, que hay un libro que se llama Economics and the Literature of Liberty. Creo que hay muy poco de eso traducido. Va a ser traducido desde el libro, me parece que también ahora, pero es un libro que explica varias obras literarias clásicas. El Quijote explica, por ejemplo, la obra de una gran autora, que a mí me fascina, que es una de las viejas damas del sur, que es Vila Cácer, por ejemplo, los pioneros y una serie de autores que explica allí, estudian literatura, a Percy Shelley, estudian una serie de autores y los estudian desde el punto de vista austriaco. Entonces van viendo cómo analizan el dinero, cómo analizan la función empresarial, cómo analizan la competencia empresarial, por ejemplo, analizan las políticas económicas de Sancho Panza, el muy estiandista de Sancho Panza, que regulaba los precios en la isola barataria. Ponía controles de precios al calzado. Don Quijote era más Sancho Panza, no. Era más así, más de esa escuela. O sea, analiza esas cosas, Fernández Moreira, hay Robert Mendelhoff, sacó un libro muy bueno, desde el punto de vista también austriaco, Literatura and Liberty, y sobre todo, Russell Berman. Por desgracia, ninguno está traducido, Russell Berman, Fiction, Save you free, la ficción te hará libre. Es decir, es un libro que también analiza la ficción y la literatura desde un punto de vista libertario. No está traducido ningún de ellos. Después hay que ir recurrir a los críticos clásicos. Estoy pensando, por ejemplo, Lien del Trilling, padre de todos los neoconservadores, pero es un crítico que se aparta de las corrientes tradicionales del marxismo literario que hay a día de hoy. Por ejemplo, el clásico, aquel de Arnold Hauser, la historia social de la literatura y el arte, que era un libro así muy marxista, muy dialéctico y así. Pues aparta de ese tipo de literatura y por lo menos plantean una crítica cultural distinta. En el clásico, también Harold Bloom, el canon occidental, cómo leer y por qué, dónde radica la sabiduría, el canon del ensayo, el canon de la poesía. Es decir, es un gran crítico liberal, pero por lo menos mantiene una postura muy coherente con la de la escuela australia, que es decir, de juzgar la obra por sí misma, por sus valores estéticos, no por su trasfondo cultural, como hacen los marxistas y los postmodernos. Entonces, Trilling, Alfred Caffin, que también era socialdemócrata, pero nunca fue marxista tampoco, por ejemplo, Kenneth Burke, por ejemplo, son algunos de los autores que pueden servir de referencia para introducirse al mundo de la crítica más o menos libertaria o conservadora o neoconservadora, que son distintas. Pero bueno, es lo poco que hay, así que nos orienta al marxismo cultural. Yo ahora quería tocar unos pocos temas de la literatura. A ver, yo no soy un crítico literario, yo no soy un especialista en literatura, soy un humilde profesor de política que le gustan estas cosas, le gusta leer desde muy pequeño. Yo creo que incluso, gracias a la lectura de novelas, de ficción y así yo llegué a descubrir estos mundos de la economía, porque a mí me gustaba leer, entonces empecé a leer con mis novelitas, mis cosas y después llegué a cosas como más profundas. Pero yo creo que si no hubiera leído de pequeño aquellos relatos, aquellos libros, no habría llegado a estas cosas económicas o políticas que llegué después. Como antes decía, en nuestra disciplina se centra sobre todo en la ciencia ficción. Ignacio Medina hablará más adelante de este tema, pero claro, siempre pasamos que el mundo ANCAP nace o de Ayn Rand o nace de la ciencia ficción. Ciencia ficción estamos pensando obviamente en Robert Heinlein, supongo que todos conocen. La Luna es una colelamante, que es una sociedad así que ya les hablará de Medina de ella, es una sociedad lunática llena de marcianos lunáticos anarcocapitalistas que hacen una sociedad allí muy buena. Corbluth, el síndico, por ejemplo, que también es una sociedad en la Tierra pues gobernada así de forma más o menos anarcocapitalista, pero con sus mafias gobernando, sus mafias privadas y cosas así. De Robert Heinlein de todas formas lo que más me gusta es las tropas del espacio. ¿Por qué? Porque son unos terrícolas que pelean con una especie de marcianos socialistas y los marcianos socialistas tienen un ente de planificación central como buenos socialistas y al final tienen una especie de gobierno socialista de planificación central que gobierna toda la guerra y al final es derrotado precisamente por ese exceso de planificación central. Por eso es muy interesante porque plantea el problema fundamental de todo el socialismo que es el problema del cálculo y el problema de la planificación central. Pero yo de las novelas, por ejemplo, también destacaría por ejemplo a Stanislav Lem, las memórias encontradas en una bañera porque es una crítica también de la burocracia y del papel del Estado. Es una novelita pequeña que me recuerda mucho al Castillo de Kafka que son libros muy parecidos. Yo en mi tesis la usé mucho para explicar el tema de la burocracia las memórias encontradas en una bañera pero yo de la ciencia ficción destacaría un libro un libro que son tres que es un libro muy gordo. El Criptonomicón de Neil Stephenson no sé si alguien lo conoce aparte de mi libro. ¿Por qué? Porque toca el tema de la criptografía la criptografía es un tema que tiene que ver con la libertad en el ámbito de la información. La criptografía es todos aquellos algoritmos o todas aquellas herramientas que impiden que nuestras comunicaciones o que lo que nosotros expresamos sea conocido por todos que sea que solo aquellos que están encriptados solo aquellos que están cifrados solo aquellos que tienen acceso a nuestra clave pueden conocerse. Esto fue en su momento creado como una defensa frente al Estado. El Estado quería abrir la red y quería acceder a todas nuestras cuentas datos cifras y cosas por el estilo que podían entrar en todo lo que tenemos nosotros en nuestras cuentas de Facebook en nuestras cuentas corrientes en nuestras cuentas de Twitter podían entrar en todo que Internet fuera abierto. Una serie de informáticos libertarios le plantaron cara y lograron a través del encriptamiento por ejemplo cosas como Bitcoin o cosas de este estilo. Pero es toda una lucha de informáticos libertarios. Esto es narrado no en una novela en un ensayo que se llama Cripto de un autor que se llama Levi explica toda la lucha de los informáticos libertarios los míticos que se miran así que se miran así hippies que se miran así hackers que se miran así en las películas estos son son los que lucharon por este tipo de cosas y el criptonomicón narra todo eso por cierto el criptonomicón defiende moneda sana de oro de 100% lo digo yo es una es una novela sana para un joven libertario para que vayan aprendiendo entonces digo en el mundo de eso yo recomiendo eso son tres volúmenes gordos yo creo que está bien a ver son literatos no son académicos probablemente tengan fallos no se meten en todos los temas todo ese tipo de cosas pero que como novela como ficción creo que está bastante bien otra que me gusta mucho es el Señor de los Anillos y yo no porque es una reflexión sobre el poder una novela es una reflexión sobre el poder reflexiona sobre el poder y el abuso y no sé qué es una lucha entre el bien y el mal entre las fuerzas del bien y porque está ambientada en los tiempos de la guerra mundial todos unos representan la libertad los estados libres y otros se los dan me gusta por Hobbitland Hobbitland fíjese no hay figura de poder en Hobbitland se paga con oro con tanta y sonante no hay nada de bancos de cosas así porque el estilo no paga con letras ni cosas así para un niño es la mejor educación pues efectivamente fíjese a lo mejor sí los otros tienen un rey pero en Hobbitland no hay ninguna figura de poder los Hobbit se autoorganizan en una sociedad pacífica y bien organizada entonces yo como fantasía yo me quedaría con estas pues supongo que alguno yo no quise entrar más porque Medina va a hablar más de cosas así de literatura popular entremos ahora en la literatura política quizás hay que hacer una cosa de libros de literatura que hablan de política libros de literatura que hablan de economía la literatura siempre fue uno de los elementos claves de la educación para el estatismo no hay sistema educativo en el mundo que no tenga un apartado de literatura nacional y todos tienen incluso ahora se discuten las autonomías también tienen su literatura nacional nosotros no estudiamos literatura no estudiamos cada uno pues cada uno estudiaría literatura según lo que le gustara pues me gustara literatura de ficción me gustara literatura pues erótica me gusta literatura amorosa me gusta literatura histórica cada uno le diría de lo suyo y sería formando su propio canon no se trata de crear un canon literario nacional que normalmente está pensado y seleccionando cuidadosamente las obras que se escogen de esas personas para establecer pues una especie de canon de construcción del estado nacional yo siempre digo que uno de los libros más peligrosos que leí es Marco se acuerdan de Marco el de la serie de televisión yo los comparo a Marco y a la abeja maya como los dos grandes destructores de constructores del socialismo en la mente de los de los chiquillos Marco por ejemplo Marco está sacado de un libro del mundo que se llama corazón parece un libro infantil muy bueno hasta que lo leen es una auténtica bomba de relojería es un libro pensado para construir el estado italiano de principio a fin todos los italianos somos hermanos cada protagonista del cuento es de una región de Italia todos ellos luchan contra los malos austriacos que los querían invadir todos ellos son solidarios entre sí se ayudan a los otros es un libro demoledor pensado para ser enseñado en las escuelas y para construir el imaginario de algo que no existía que era el estado italiano es un libro escrito para eso y Marco forma parte de eso y la abeja maya obviamente supongo lo sabrán todos ya la abeja maya fue los cuentos de hadas que a mí me gustan mucho también como literatura me gustan mucho para educar a los niños de los cuentos de hadas clásicos Andersen Grimm buena gente de Andersen un monárquico conservador danés o Grimm que estaba en uno de los parlamentos alemanes por la derecha eran gente en sus cuentos que hay buenos príncipes hay buenas cosas se pagan allí con oro no andan con cosas raras es decir se miran así gobiernos limitados y cosas así por el estilo pero siempre príncipes reyes reinas nada de repúblicas comités cosas por el estilo ni asambleas ni cosas así sitios bien gobernados para enseñar a los chiquillos como es un gobierno bien ordenado y los valores que se transmiten allí son de lealtad honor ese tipo de cosas un filósofo un escritor socialista alemán llamado Valdemar Bonsels se da cuenta de ese fenómeno y decide escribir un cuento de hadas socialista un cuento de hadas un cuento infantil para los niños y que crean maya la abeja la abeja si la ven no tanto en la serie pero si la ven en el libro ven allí bueno pues las abejas somos todas iguales antes es la colmena que cada abeja y le va contando a las personas esos cuentos son cuentos simples obviamente no son muy elaborados pero cumplen su función de iniciar a los niños separados la lucha de las ideas también hay que darla en los cuentos infantiles pues digo que obviamente no estoy hablando de la doctrina de nadie pero digo que la lucha hay que darla tampoco dejar que te lo trinen a ti no sé si me explico tienes que explicar que hay una serie de valores y así entonces digo en la literatura bueno aquí ya abunda más a mí me gusta mucho Quevedo La Hora de Todos por ejemplo para empezar ya a entrar en calor Quevedo es muy muy antistatista Quevedo es un es un pesimismo un agustiniano es decir y es muy duro con el Estado y con sus agentes tiene unas una escritura de la más dura que bien el Marco Bruto también pero en la Hora de Todos está siempre criticando a las figuras de poder del Estado de su época criticándolas duramente además cita la vieja frase ya de San Agustín la adapta que quien roba una gallina es un ladrón y quien roba una provincia es un rey me explico no es decir que la cuestión es de escala como decía San Agustín si yo tengo un barco soy un pirata si tengo mil barcos soy un emperador entonces es una crítica es un artista feroz y prende todas las figuras el recaudador de impuestos las va criticando entonces me empezaría por ahí también me gustaría citar obviamente a Rabelé Gargantúa y Pantagruel la abadía de Telem la abadía de Arquiquiera que es un prototipo de sociedad anarquista donde no hay reglas donde no hay no hay poder establecido para mí la novela y esto voy a ser lo que más me impresionó a aspectos del poder es una de un viejo liberal alemán Heinrich von Kleist no sé si alguien lo conoce pues tiene un libro que se llama Michael Michael Kolhás no sé si alguien conoce este libro es de lo más duro que vi yo contra la arbitrariedad el abuso la injusticia del Estado además tiene unos elementos muy libertarios y está traducido casi nadie lo conoce Michael Kolhás sí se escribe así que está basado en un relato histórico de una persona que le hace una injusticia al Estado que abusan de él que le monta una guerrilla que hace un montón de cosas como todo va en cadena y cascada es un libro ya olvidado pero que poca gente poca gente sabe sabe de esto en ficción también por citar citar algunos bueno claro hay hay muchas cosas me gustaría por ejemplo citar las seis novelas de Gorr Vidal tengo una de ellas aquí novelas históricas Gorr Vidal es un autor que tiene mala prensa tiene elementos izquierdistas pero tiene su crítica del poder es fantástica por ejemplo en Lincoln en Burr en 1876 en Hollywood en Imperio que son las que componen la sexta logía es decir en esas obras va descubriendo siempre cómo son los intersticios internos del poder cómo se toman las decisiones de invadir países cómo se toman las decisiones de hacer políticas económicas y todo lo ve como una banda de bandidos organizada en su literatura desmitifica todo desmitifica a los padres a los padres fundadores que eran unos negreros que todos tenían negros todos desmitifica todo los padres no Jefferson no Lincoln son una banda de bandidos ahí es donde cuenta que Lincoln le pegó la sífilis a su mujer a sabiendas por ejemplo sabiendo que la tenía no dudó en transmitírsela por ejemplo es decir no cuenta toda esa banda que era es decir que al final los grandes padres allí en el monte Rasmor todos con sus estatus y los va descubriendo uno por uno con biografías y diciendo que al final era una banda casi todos de bandidos de gente mala que se coaligaba entre ellas para hacer cosas por eso es tan importante estos libros por ejemplo ya en la antigüedad por ejemplo también las obras de él las obras históricas de Gordial Juliano La Póstata por ejemplo que a mí me gusta mucho este tipo de cosas es un novelista que eso lo borda es decir claro sus perspectivas a lo mejor son de izquierdas pero como describe la interioridad del poder yo no vi libros iguales a mí me encantan todos ellos como también Robert Graves por ejemplo yo Claudio en este caso ambientado en el imperio romano que también explica todas las interioridades del poder basadas en las fuentes clásicas o en esta línea George McDonnell Fraser todas las aventuras de Harry Flashman que también es como una literatura digamos menor es un señor como una especie de pícaro en los tiempos del imperio británico que anda por ahí pero está introducido en los mecanismos del poder y al final también con base histórica demuestra que todas las grandes decisiones de la gloria del imperio británico fueron hechas por bandidos para hacer cosas robar y sacar beneficio y lo va sacando todo tipo de cosas por ejemplo Harry Flashman en los pieles rojas te va explicando cómo le quitan las tierras a los indios cómo le van a hacer todo ese tipo de cosas a través de los generales los gobernantes y es una persona que digamos que es como una persona que es un pícaro que anda por el mundo y que va pero está en el poder se va enterando de todo es muy bueno le recomiendo toda la serie de Harry Flashman como cosas de este estilo entremos ahora ya en novelas críticas del poder por ejemplo podemos hablar por ejemplo de las novelas críticas con el socialismo abunda la clásica es el H.P. L'O. Goulart que está narrada pero bueno es más bien una crónica que un libro de ficción pero está muy bien narrada con sus protagonistas y la chipela Goulart es el Zenshin pero supongo que es conocido pero como novela a mí me gusta mucho Del Cero al Infinito de Arthur Koestler es una novela basada Arthur Koestler también tiene otra una obra que se llama Espartaco también va explicando cosas que hablan de los sueños de las utopías como de los sueños de las utopías también La Guerra del Fin del Mundo de Vargas Llosa que es un libro que a mí es el cual me gusta por lo menos a estos efectos pero ¿por qué Del Cero al Infinito? Del Cero al Infinito está narrado desde la perspectiva de Buharin no se cita el nombre de él pero el protagonista por lo que dicen los críticos es Buharin y razona como Buharin Buharin como saben fue alumno estudió con la escuela austriaca fue alumno de Bombard en Viena escribió un libro contra la escuela austriaca que se llama La Economía Política del Rentista y fue el gran arquitecto del comunismo él con Progracensky escribe el ABC del comunismo que es la gran obra teórica de cómo se va a construir el socialismo después y también después fue el arquitecto de la ANEP fue el arquitecto de la nueva política económica Buharin como saben cae en desgracia como Progracensky como Zinoviev como muchos otros y es ejecutado por Steinme en esa novela los juicios todo como humillan a la persona como la acusan falsamente como la obliga incluso a autorretratarse de cosas que no hizo es genial y es un libro además que no es muy gordo se llama Del Cero al Infinito sobre la Rusia más contemporánea yo recomiendo Radiante Porvenir de Zinoviev o más recientemente Abundancia Roja de Spuforth que es un libro muy interesante también seminovelado eso para criticar al comunismo después en plan literario pues el de Torce y Vago de Boris Pasternak también ha hablado de estos elementos si quieren criticar sobre la literatura contra el nazismo por ejemplo yo me quedo con una hay muchas las benévolas de Jonathan Little yo me quedo con una Juventud sin Dios de Odom Fonhorbath porque ahí demuestra claro una juventud privada de valores privada de valores religiosos de valores trascendentes al final es pasto de ideologías estatistas y como el estatismo trata de quitar la vieja fe religiosa y transformar esa fe religiosa en una religión cívica del Estado de obediencia al Estado dar la vida por el Estado es muy interesante ese libro se llama Juventud sin Dios y toca este tipo de temas todos hay distopías es un tema que a mí me también me gusta mucho por ejemplo antes habló de 1984 que es probablemente la mejor es una novela de la novela y estas cosas todas así o la lengua de palo que decían los soviéticos un mundo feliz un mundo feliz es una distopía también que habla de una sociedad pues esta toda feliz y una cosa así que a mí me toca me llama mucho la atención por un punto que me gusta también discutir aquí uno de los rasgos de un mundo feliz es que la igualdad extrema es imposible si no limitamos incluso la propiedad de nosotros mismos si se fijan en un mundo feliz todos somos de todos es una de las clases es decir ninguna persona se puede negar a otra o a ser amigo de otra no puede negarse nadie a otro porque en última instancia la desigualdad humana es la desigualdad de darnos o quitarnos a nosotros mismos toda desigualdad en última instancia creo que podría ser reducida a eso yo me doy o me quito si yo soy una persona que soy un médico soy una persona así y tengo tu vida delante mía yo te puedo cobrar porque yo puedo darme o quitarme si yo no puedo darme o quitarme es decir puedo negarme a hablar contigo a tratarte a atenderte etcétera a no ser que me pagues de ahí derivan nuestras rentas como profesionales otras derivan de estar en los sitios pues el rayo cobra porque está va a una tertulia y cobra porque se puede decir que no va no se me explico para que esté allí lo hacen y nosotros en nuestro puesto de trabajo cobramos porque podemos decidir ir o no ir desde el momento en que nos quitan la libertad de ser nosotros mismos nuestra libertad de darnos de propia se eliminan se empieza a haber desigualdades porque hay personas que son más agradables que otras y todos quieren estar con ellas personas menos simpáticas que nadie quiere estar con ellas de ahí se empieza las desigualdades por eso toda sociedad igualitaria tiene incluso que aniquilar la propiedad de uno mismo una persona ya no puede hacer lo que quiera consigo mismo ya no solo con sus bienes consigo mismo y eso es una cosa que me llamó mucha atención de esta novela después también claro está La guerra de las salamandras de Karol Kapik que es un escritor checo que también fue el que acuñó el concepto de robot en su novela Rur pero en La guerra de las salamandras también se ve como unas salamandras empiezan a levantarse a rebelarse contra la dominación humana y hacen una serie de guerrillas pero como final el Estado nacionaliza o educa y adotrina a las salamandras hasta hacerlas buenas no se me explico que es una metáfora de la educación infantil no se me explico como va en mi opinión en mi lectura del libro como va poco a poco el Estado a las salamandras va gobernando hasta que se hagan nacionalistas y obedecen al Estado y sean racionalizadas por la lógica del Estado y por supuesto claro el grandísimo el grandísimo Robert T. Worry todos los hombres del rey eso no puede que quieras incitar fueron a los que todos muy de derecha y muy del sur gente así antigua caballero daban clases en tiempos que los estudiantes sabían de memoria la tierra valdía de T. S. Elliot eso eran los universitarios de antes cualquier estudiante de vuestra edad que sabía la tierra valdía de memoria eso ahora da por apuntes por twitters temas económicos a mí hay un autor que me descubrí que se llama Lin Menzu era un escritor del siglo XVII en chino y estaba leyendo doce relatos chinos estaba leyendo de un libro así de esas cosas culturales que tengo yo en la casa chinos elevados y estaba leyendo un chino y le decía esos cuentos eran un mandarín y de repente una sorpresa empieza a describir un hambre un hambre en una en una en la China en la China del siglo XVII empieza a criticar los controles de precios empieza a explicar el mecanismo de mercado empieza a explicar que la especulación es buena empieza a explicar que en esos casos no debe haber ningún tipo de control y te lo explica en medio de un cuento de cuatro páginas perfectamente como un austriaco y después sigue con el cuento y me explico digo esto no sé dónde salió de dónde pudo aprender no lo explica así literalmente lo explica perfectamente como un austriaco y yo digo este señor es un chino seguramente es información económica un auténtico sorpresa esto también me lleva a reflexionar que las ideas económicas aunque no estén de moda están ahí y mucha gente las descubre porque el descubrimiento de ideas económicas o de principios económicos mucha gente los ve incluso intuitivamente los ve en el día a día sin necesidad de que se lo expliquen incluso un literato el 17 lo puede ver por ejemplo otro literato como Manzoni en Los novios que hable de ella por ejemplo también explica los problemas de cuando los controles de precios del pan cuando pasa una serie de cosas y el Manzoni es un autor muy desconocido en Italia es muy conocido aquí no es un autor muy interesante y esa novela es muy rica que toca muchos temas de estos que autores saben de economía o tocan 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 temas económicos en sus en sus libros pocos a mí me gustan algunos por ejemplo conocedor de la economía por ejemplo es John Galworthy en la saga de los Forsyth sus obras no es una economía a lo mejor muy muy ortodosa pero demuestra que sabe como se especula en el mercado demuestra que sus actores son especuladores casi todos ellos y banqueros demuestra como sabe como funciona un banco demuestra como sabe como funciona un banco por lo menos de la época y por lo menos tiene conocimiento y lo transmite muy bien porque se especulan con letras hacen aquí hacen allá descuentan papel se ve que el autor por lo menos está familiarizado con esto es un autor que recomiendo me gusta mucho Balzac Balzac sobre todo antes que vía con dos antorchas la religión y la monarquía era un señor de orden lo que pasa es que hoy en día es leído de forma rara tiene una serie de novelas que muestran que también sabe la economía no son teóricos de la economía no es un bastián no es un sei que son sus contemporáneos pero sí que sabía economía por ejemplo Papá Goriot o Eugenia Grandel se ve que allí descuentan hace papel hace cosas pero sobre todo como se arruinan como hacen negocios y como van allí a la bolsa y compran y venden y estas cosas así pero sobre todo César Viroteo hay un estudio del profesor Cabrillo en un tratado sobre literatura y economía que es muy bueno que también escribe la profesora Blanco el profesor Rodrigo de Brown escribe mucha gente así el profesor Cabrillo escribe muchos en ese libro y César Viroteo es una de las novelas no es de Balzac explica una quiebra muy bien documentada muy bien elaborada pero sobre todo por un valor un valor que a día de hoy es necesario recuperar César Viroteo es un empresario se arruina allí por malas prácticas de sus socios y las típicas cosas queda arruinado queda desprestigiado pero al final toma como timbre de honor pagar su deuda a él lo estafaron pero la estafa se la hicieron él y él no puede defraudar a los que confiaron en él no se me explico una cosa es que lo estafaran a él pero él tiene que pagar a los que confiaron en él y toma como timbre de honor arruinado como estaba pagar sus deudas y las paga tras duros esfuerzos viviendo casi en la miseria ahorrando todo lo que ganaban y siendo de cosas así vuelve a paga todo lo que debe y vuelve a ser un ciudadano honrado y vuelve a ser admitido de nuevo en la Cámara de Comercio de París ese es el ejemplo no sé si me explico ese es el ejemplo esos son los valores morales que transmitían los viejos conservadores es decir las deudas hay que pagarlas sean culpa mía o no sean culpa mía a mí me estafaron de acuerdo pero yo a otras personas no las puedo estafar yo tampoco y paga y vuelve a ser un ciudadano honrado con mucho esfuerzo estas son las novelas que hay que leer novela histórica por ejemplo me gusta el Aníbal de Eif un escritor alemán Gilbert Eif ¿por qué? porque a mí es un autónomo de la histórica que me gusta mucho no es tampoco muy conocido pero me gusta me gusta mucho porque además el que cuenta el cuento es un banquero del banco de arena del banco de cartagos entonces va explicando todas las prácticas comerciales también como hacían así descontaban y hacían trampas y todos los reyes de la época pero va contando toda la vida de Aníbal pero es curioso en vez de ser un político o así es un banquero quien cuenta entonces en el cuento te vas contando bastante bien y bastante bien documentadas las prácticas económicas de la época y bastante bien bastante bien hechas por ejemplo en la novela por ejemplo también a mí me gusta Pessoa Pessoa como saben ustedes era muy próximo a la escuela austriaca también hay varios estudios sobre él él dirigió aparte de ser un poeta escribió Orfeo una revista así muy elevada muy simbolista un cuento escribioso dirigió una revista de economía pocos números pero dirigieron una revista de economía y era muy próximo a las ideas del libre cambio seguro porque era contra el proteccionismo al intervencionismo y tenía ciertos conocimientos de economía sobre todo de los franceses clásicos y es un gran autor a este respeto el banquero anarquista por ejemplo podría ser buena 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 iniciación a su lectura sobre la planificación por ejemplo otro grande John Dos Pasos no sé si lo conocen John Dos Pasos escribió era un autor izquierdista escribió una trilogía célebre que se llamaba USA por ejemplo El Gran Dinero se lo recomiendo después se hizo muy capitalista muy de derechas se hizo muy de derechas sobre todo en la guerra civil española al ver al ver lo que pasaba allí se hizo muy de derechas y escribió una novela contra una trilogía pero sobre todo una novela contra el New Deal el gran experimento criticando toda la planificación los controles de precios todas las cosas que hacían los gobiernos de su época repito todo en clave literaria hay que buscarlo en la lectura no es un libro elaborado sobre ese tipo todo ese tipo de cosas y como decía antes Vila Cater Pioneros o Mía Antonia que es una autora muy interesante que explica cómo hacían los pioneros americanos que llegaban a tierras inhóspitas de Nebraska o de sitios muy inhóspitos de Estados Unidos cómo levantaban aquello y decía levantándose trabajando ahorrando todos los principios del pionero que llegaba allí sin nada en la mano levantaba y en 20 años creó un emporio creó zonas súper ricas creó zonas de ferrocarril creó industrias todas esas personas cómo iban para adelante Vila Cater es una de las tres grandes damas del sur son tres damas escritoras que eran bastante conservadoras ella es la que se mete más en economía la Eudora Welty o caso Macullers también yo incluiría no en esa escuela obviamente que es de otra a la gran Zora Nia Hurston la autora una de las autoras del Renacimiento Negro de Estados Unidos que era muy 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 libertaria mucho ella era contraria por ejemplo a las leyes de integración racial decía los negros tenemos nuestra propia cultura porque tenemos que meternos en la cultura de los blancos tienen que forzarnos a estar con la cultura de los blancos una cosa que llama la atención frente al discurso y era una persona muy consecuente siempre luchó por llevar su propia cultura por estar orgulloso de su propia cultura y no tenían por qué integrarla en la cultura de los otros como si la cultura de los otros fuera superior decía ella nuestra cultura es nuestra cultura y de ahí vienen muchos problemas una autora muy interesante en la que siempre fue muy libertaria hay novelas también sobre la inflación a mí son las que más me gustan la clásica la más estudiada es Desorden y dolor precoz de Thomas Mann probablemente la la mejor escrita probablemente después hay otras dos que me gustan mucho Hans Fallada Lobo entre lobos o por ejemplo Stephen Sveig El mundo de ayer ¿por qué? estas tres novelas que nos cuentan nos cuentan ninguno de los tres tenía formación teórica de economista Stephen Sveig es un autor de biografías Thomas Mann es un gran literato Hans Fallada era un autor incluso próximo a los nazis loco loco en el sentido que sí que tenía grandes problemas mentales era así muy tal pero escribió una serie de libros sobre estos temas ¿cómo se deteriora todo por la inflación? ¿cómo la inflación destruye el concepto de tiempo? ¿cómo las personas empiezan de repente lo que explica Stephen Sveig? los años 20 la edad dorada es la edad del cabaret los obreros la gente la edad del juego la edad de la introducción de muchas drogas y de muchos mitos ¿por qué? ¿por qué la edad del cabaret? porque la gente la edad de oro me refiero a ganar el dinero como no le duraba nada iba a gastarlo no había ningún tipo de incentivo a ahorrar el dinero si no ahorras el dinero lo vas y lo quemas en el día lo quemas en el juego lo quemas en el alcohol lo quemas en el cabaret lo quemas no hay ningún incentivo a vivir pero eso destruye todo destruye por ejemplo los lazos entre generaciones los viejos ahorradores pasan a ser ahora pobres diablos que perdieron todos sus ahorros por las devaluaciones Hans Fallada nos explica cómo la gente ahora se burlaba de los acreedores tú podías devolver un crédito hipotecario a lo mejor por el valor de un sello de correos y cómo había grandes ruines y cómo la gente decía que se negaba a aceptar ese tipo de cosas y cómo se destruía totalmente la propiedad y la ruina enorme de las personas las colas el acaparamiento toda la destrucción de precios cómo había que incluso sobornar como te tomas más a la gente para comprar una docena de huevos había que recurrir a subterfusos casi a la política para que te dieran una docena de huevos porque si no no era imposible con sus precios controlados conseguir ese tipo de cosas y esas cosas ellos no saben economía pero la describen de una forma a lo mejor que un economista no es capaz de describir porque te ve en la vida real pues del pobre persona la pobre persona que dice un préstamo a otra ahora se ve arruinada por completo la miseria más te lo describe muy bien y el otro le devuelve riéndose el valor de un sello no se me explico pero esa angustia que es capaz de explicar un novelista un economista no es capaz de explicar de liquidez de cosas simples pero no no seríamos capaces de describir el problema real de esa familia que se ve arruinada por ese tipo de cosas o como tienes que prostituir a tu hija o cosas así para conseguir bienes o cosas por el estilo no ese tipo de cosas no se explican igual en un libro de economía que en una novela sobre método por ejemplo sobre método económico y ya acabo no me gusta también que lean por ejemplo Roma siempre defendía leer a Chesterton Chesterton por ejemplo aparte de su libro que a mí me gusta mucho que se llama Ortodoxia que explica más o menos lo que decía yo antes recién es la iglesia católica se llama así Chesterton tiene una serie de novelas donde se llama El padre Brown y en general todo eso sobre Chesterton razona con paradojas pero es que la economía austriaca en general es contraintuitiva es paradójica entonces para introducirse al estudio de la economía Roma siempre recomendaba a Chesterton y a Saron Homs porque Saron Homs razona también de forma deductiva entonces con esto acabo con una frase gran poeta Emerson Ralph Waldo Emerson un trascendentalista de concordio el dinero es en lo que respecta a sus leyes es en lo que respecta a sus leyes y efecto tan hermoso como las rosas la propiedad lleva a la contabilidad del mundo y es siempre moral si acabamos el poema El viejo Emerson muchas gracias hola profesor es simplemente para saber su opinión sobre la de rebelión en la granja que también es de Orwell que ha mencionado antes la de 1912 está bien es una crítica política que explica una ley general es una ley general que dice cuando tú tomas el poder los que antes estaban oprimidos van a constituirse una nueva casta a ese respecto también le recomiendo también no la cité tengo que entender mucho para citar las cartas de Celestino V a los hombres de Papini Papini era un autor muy católico integrista colaborado con el fascismo italiano pero era un señor tiene unos libros fantásticos uno de los libros favoritos de mi vida es Goji el libro negro de ese autor tiene un libro que explica también este tipo de cosas explicando como las reflexiones del papa este que fue el único papa que emitió antes que este unas reflexiones ficticias sobre qué pasa con el poder y las élites y estas cosas así y en este aspecto sí que es interesante claro diga hola profesor le quería preguntar su opinión sobre el crítico de Balthazar García y las cartas al auxilio de Seneca antes hablábamos de introducir las ideas liberales en la sociedad y creo que estas dos alegorías crean individuos más potentes que podrían permitir que el liberalismo tuviese más alcance porque lo que hacen es construir individuos ninguna de las dos las puse porque las considero más bien ensayo casi no hablé de ningún ensayo y ambos se consideran dentro del ámbito de la filosofía o de la literatura digamos seria no de ficción pero de Gracián le recomiendo una cosa el oráculo manual no sé si lo conoce pues el oráculo manual fue un libro que estuvo escondido hubo que copiarlo a mano durante mucho tiempo que estuvo prohibido porque explica las reglas del poder si quiere como aspecto de teoría del poder es más interesante a lo mejor que el criticón pero digo si quiere esa gente vaya que vedo ha que llevar sorpresas hola profesor yo quería preguntarle si ha leído a Rose Wilder Lane o Isabel Patterson quería saber si ha leído a Rose Wilder Lane o Isabel Patterson porque son también junto a Ayn Rand que siempre las eclipsa dos de las fundadoras del libertarismo en América Rose Wilder Lane escribe Give Me Freedom ¿no? Give Me Liberty perdón y Isabel Patterson el genio de la máquina ¿no? pero ambas son periodistas no escriben ficción por eso también las no las cité pero sí Rose Wilder Lane era una persona muy interesante fue amante del rey de Albania supongo que sabe que lo sabrá usted y era una mujer muy íntegra sabe usted que era periodista creo que en un gran periódico de Nueva York fue cuando pusieron el impuesto sobre la renta en Estados Unidos y ella prefirió cultivar cebollas al campo antes que darle un duro al Estado y marchó de su trabajo de periodista y no le decidió no pagar impuestos se marchó para no pagar el impuesto de la renta era una gran escritora como Isabel Patterson pero eran periodistas o sea escribían en crónica no escribían ficción que yo sepa pero no creo que no están traducidas me parece es que todo lo que decite aquí está traducido también lo dije así no son culturetas aquí no leen poemas así la gente Miguel ¿cuál es el libro que has mencionado que defiende oro 100%? no creo que defiende oro 100% porque creo que en el criptonomicón son bromas mías en el criptonomicón defienden el patrón oro defienden los bancos de allí defienden el oro pero una aclaración cuidado como la cara de las galaxias cuando hay autoros que cuando hablan de moneda de oro oro 100% no se están refiriendo en absoluto al debate de banca con reserva fraccionaria o banca con reserva 100% sino simplemente a que la moneda sea de oro al 100% es decir que no sea una moneda de oro adulterada por eso típico de moderna moneda de si esto es oro o esto es una mezcla de oro con alguna otra cosa o cosas así si un sistema de oro circulante es muy difícil establecer sistemas fraccionarios que es lo que lo aplicó muy bien Milton Friedman es decir si el oro circula y lo usamos para pagar también se puede redimir es muy difícil es más difícil establecer un sistema de reserva fraccionaria así porque puede ser el banco reclamar eso es indiscutible otra cosa el señor de los anillos está muy bien como fantasía claro pero se nota que es fantasía en lo irreal que es es una novela estupenda y las películas son estupendas en las que todo el mundo lucha por el poder y no está claro para qué lo quieren porque dicen luchas el poder ¿para qué? ¿para hacerte rico? ¿para tener mucho sexo? ¿para tener más éxito reproductivo? es una película en los libros no hay sexo no hay absolutamente nada las relaciones afectivas que hay son muy platónicas muy cuánto te quiero pero nada entonces es es un poco demasiado infantil como para entender el mundo real es una muy buena crítica al poder pero demasiado para los niños claro que aprendan no, no claro en ese aspecto lo cité como una novela de fantasía y para educar a los chiquillos en los buenos principios del oro y de la anarquía capitalista profesor no sé si los ha leído porque son bastante recientes los de Juego de Tronos que le parecen porque también tienen bastantes críticas para la cultura popular vale vale entonces nada no Juego de Tronos a mí me gusta verla y dice bastante bien del poder y así pero claro como literatura no, no los libros no los leí no sí, que le gusta sí no, no está bien pero que nos gustan muchas cosas sí para según tú sí hay que meternos para no discrepar estamos estamos en tiempo gracias aplausos Gracias.